Llegamos las rodillas, nos protegemos la cara y movemos nuestros hombros hacia atrás. ¿Está bien? Uno, dos, ¡vamos! ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Estamos todos bien? Vale, lo último que quiero mostraros es cuando el agresor cae dentro de mi guardia o cuando yo lo tiro hacia mi guardia ¿Dónde pongo las manos? Vale, él está dentro de la guardia. Vale, intento sobre todo, primero, sujetar la cabeza y controlar una de las manos. Vale, intenta sacar la mano. Vale, es muy difícil. La cabeza, si tengo uno de los brazos, controlo uno de los brazos, él puede golpearme con el otro. Estoy haciendo tres cosas. Estoy utilizando mi codo para evitar el golpeo y yo escondo mi cabeza detrás de la suya, en el lateral. Vale, es muy difícil. Vale, él siente el codo, ¿vale? Lo tengo muy cerca de mí y intento llevar mis piernas a una guardia muy alta, muy arriba. Y si él empieza realmente a intentar golpear con la mano, puedo atraparlo con las piernas. Tengo un triángulo perfecto. Ok, entonces es muy cómodo para mí que estoy debajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vale, estamos en esta posición. Esto es la primera apertura. Esta es la segunda apertura. Cuando él intenta golpear, abrimos. Vale, lo llevamos a nuestra guardia. Vale, controlamos el brazo y controlamos la cabeza. Vale, mantenemos una guardia muy alta. ¿Sí? Y estoy bloqueando con el codo. Y algunas veces estoy bloqueando con la rodilla. Vale, ¿lo habíamos entendido? Entonces, pasamos de la virgen a la guardia, al control de un brazo, la cabeza, el agresor intenta golpear y cambiamos. Vale. Vale, le gustaría a ella saber cómo continuar el movimiento desde que estás en la guardia. Vale, desde la guardia, después habrá un barrido. Será el básico. Vale, ahora lo va a demostrar ahora. Vale, estoy aquí dentro de la guardia y cuando tenga la oportunidad haré la gamba y pondré las piernas de esta forma. Vale, estoy aquí. Y cambiamos a montada. Vale, lo voy a mostrar desde otra posición. Vale, cuando estamos aquí. Vale. Vale, pasa de la guardia a la montada. Muy bien, ahora nos levantamos. No, 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 me refiero, estamos en la pelea y nos hemos levantado. Vale, el primer ejercicio. Vale. Vale, el primer ejercicio será jab, cross, jab, jab. Lo vamos a hacer todos con las manos abiertas, no vamos a hacer puños. Vale, intentamos sincronizar nuestras manos. Os tomará un minuto hasta que podáis hacerlo bien. wasser, jab, 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 jab. Mira, mira. Gaby tiene casi ya 70 años, casi, y mirad cómo se mueve. ¿Vale? Ahora lo hacemos cambiando las piernas. ¿Vale? Cambiamos. ¿Vale? ¿Vale? Es un buen ejercicio para practicar en vuestros gimnasios, para la coordinación. Lo que vais a hacer ahora es un ejercicio que se hace en karate, en boxeo y en MMA. Se llama el drill de dentro y fuera. Vamos a hacer con manos abiertas, jab, cross. ¿Vale? Tengo que decir algo sobre el jab y algo sobre el cross. Cuando estás en una pelea de verdad, no podéis permitir que vuestra barbilla esté abierta. En MMA o en boxeo, buscamos la barbilla, estamos cazando la barbilla. Entonces, cuando estoy aquí, ¿vale? La barbilla tiene que estar más baja que mi hombro. Y cuando golpeo, el jab, el hombro esconde la barbilla. Y el cross es lo mismo. Y hay un giro del golpe, automáticamente eleva los hombros. ¿Vale? Cuando vamos a hacer esto ahora, poned atención a vuestra barbilla y a vuestros hombros. ¿Vale? Estoy girando el talón. ¿Vale? Estoy entrando y saliendo. ¿Vale? No lo hagáis mucho. Tenéis que hacerlo de forma fluida. ¿Vale? No lo hagáis duro, sino fluido. ¿Vale? Y mirad las manos. ¿Vale? Estoy escondiendo la barbilla. ¿Vale? Hay muchas aplicaciones con este ejercicio. ¿Vale? ¿Vale? Puedo rebotar. Puedo entrar, salir. ¿Vale? Hacemos uno dentro, uno fuera. ¿Vale? Es una técnica muy buena para entender la distancia, para entender la coordinación. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar, vamos a entender cómo bloquear. En la vida real, todo esto es para la vida real. Pero en mi opinión, cuando alguien de verdad está golpeando, y estás en la esquina y no puedes moverte, ¿vale? Utilizamos los brazos. Ahora, lo más importante de este bloqueo es no abrir el codo. Porque si abres el codo una sola vez, dos veces, la tercera vez, vale, el agresor lo nota y va por dentro. Vale, estoy aquí, la barbilla baja. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, como no llevamos guantes, ¿vale? Por precaución lo vamos a hacer con manos abiertas. ¿Vale? No golpeamos la zona del oído, de la oreja. Y aseguraos que vuestra barbilla está dentro y pegada a vuestro hombro. Abro la mano, como en la vida real. Si peleamos sin guantes, es una historia muy distinta. Cuando estás bloqueando y cuando estás golpeando. Entonces, cuando bloqueo, pongo la mano abierta sobre la cabeza. ¿Vale? Es casi lo mismo.